¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes Darío, muchas gracias y bueno, la verdad que me agradeció a la dueña a Matías Fernández, al cuidador Pedro, agradecido por llamar para correr su potrillo y la verdad que sí el potrillo se sorprendió y salió saltando pero rápido se recuperó y se encostó un poco hacia el mío y bueno, cuando se puso a correr vi que iba a alcanzar entonces ya me quedé más tranquilo y fue así que cuando le puse a correr le dominé y ahí ya me quedé tranquilo ¿En qué distancia sentiste, Francis, que agarraste la carrera y que cazabas para ganar? El caballo no sé, tiene 180 metros ya empezó a desarrollar como para cambiar la marcha, como dicen bien y de ahí en adelante ya me tranquilicé yo porque notaba que el otro no avanzaba y el mío... Tenía una acción más y bueno, la verdad que ahí ya terminó Bueno, Francis, ¿la ligaste hoy o vení bareando este potrillo? ¿Cómo es la historia con Terente? Una vez monté en la semana una vez para conocerle un poco más nada más que eso y nunca es la primera vez que le hago correr realmente porque todavía con los trotes nada más para conocerlo y la verdad que muy contento porque es un potrillo que es cría de Lara en Remanzo donde bien trabajo yo y verlo, disfrutar de estos potrillos que le vemos nacer es una alegría muy grande para nosotros Un plus extra, un plus extra La verdad que sí y ahora me tocó correr ganar peor todavía Francis, ¿con quién se comparte el triunfo de tu parte? Sí, con todo con todo, la verdad que especialmente con mi familia la que siempre me acompaña están en todo siempre y bueno, y después a los seguidores del caballo al estu y todo Bueno, bueno, encima estu con tapé andaba un poquito alejado de las pites está volviendo Sí, la verdad que sí Bueno, felicitaciones Francis Gracias, gracias Gracias Tinori Buenas tardes y la verdad que sí ellos son los que amanzan los potrillos en el Lara y después nosotros recibimos el beneficio mediante el amigo Juan Romero que nos regala los caballos y ya a él y principalmente a Huguito Nielsen que fue el que lo amanzó y esto ya sabe cómo es el ambiente de los caballos hoy un día estamos juntos mañana no estamos pero el agradecimiento es para Huguito Nielsen que es el que lo amanzó el caballo Bueno, ¿me entendés? ¿Qué tal ahorita gerente en su primera acción? Bien, bien ¿Cumplió con las expectativas? Bien, 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 bien lo vi bien venía con contratiempos por eso toda la plata en contra porque vos sabes que vos querés esconder pero tuvimos que probar dos veces el caballo hace doce días acá porque saltaba los hilos Bueno pero lo vi bien y la verdad que una alegría tremenda para mí para toda la barba agradecer a toda la familia a mi hijo Matías Fernández Marcos voy a saber toda la barba pero en especial a Huguito Nielsen que fue el que lo amanzó por el botrillo Bueno, bueno gracias Jorge Felicitaciones gracias